¿Cuáles son las ordenanzas municipales? Y cuando se produzcan las vacantes, ya por parte del teniente alcalde, se le ha dicho al representante de ese número de personas que están en la lista de espera, entre las que está esta señora, para acceder a un puesto cuando haya vacantes, ya se lo ha dicho. Pero en este ayuntamiento no hay ni discriminación ni favoritismos. Hay ordenanzas municipales. Nosotros atendemos a todo el mundo, pero lo que no podemos es hacer que unas personas, por razón de sus necesidades, que hay muchas necesidades, tengan privilegios. ¿Por qué no? Porque todas las personas que están en esa lista, que están esperando, haya, que hace cuatro años no la había porque no había cinco millones de parados, haya un hueco para que se puedan instalar. Porque esta ciudad, ni la ciudad en la que usted vive, no se puede convertir en un zoco. Tiene que haber un orden. En el Piojito, en los lunes, en la barria de La Paz, hay un número de puestos que está acordado por el Pleno Municipal. Y no puede haber más. Y no podemos. Y, por tanto, en el paseo marítimo igual. Porque luego vienen los vecinos y protestan por la ocupación de las aceras. Y nosotros somos justos. Ni somos, repito, ni hay privilegios para unos, ni de méritos o trato distinto para otros. Hay la aplicación de la ordenanza. Y, además, esa persona sabe que hay los servicios sociales del ayuntamiento que atienden porque esa persona, como otras personas, quieren un puesto ahí para ganarse su sueldo. Por cierto, que en esas licencias no se le exige por parte del ayuntamiento, por ejemplo, de autónomo, que sí en el Piojito. O sea, ni se cobra nada. Pero nosotros lo entendemos. Porque la situación en el país está muy mal. Pero lo que no podemos entender es que este sea, es el problema de una persona, como otras personas, pero que sabe que tiene que respetar. Oiga, yo no llego a un restaurante y hay mesas, o no llego a un sitio y digo, oiga, que yo quiero, usted se levanta que me voy a sentar yo. Eso no puede ser. No sé si me explico. ¿Qué le parece la repercusión? Bueno, la repercusión, oiga, yo no le puedo decir. Yo me imagino que la repercusión hoy en día con el tema de los medios de comunicación, pues hay un partido en la ciudad de Cádiz, que es Izquierda Unida, que es el que tiene mucho interés, es que tenga esa repercusión. Y nosotros no lo vamos a impedir, porque nosotros no le impedimos a nadie que vaya ni a hablar al Pleno, solicitándolo, como dice la norma, ni a hacer fotos al Pleno o a grabar en el Pleno. Por tanto, la repercusión, pues será que en este país no, esa cuestión para esta señora y para nosotros es muy importante, pero no creo que sea lo más importante para un medio de comunicación de tirada nacional.